Cuando escuchamos la palabra geografía, nos imaginamos en automático las montañas, ríos, la lluvia, los volcanes, el frío y un largo, etc. Pero, ¿a qué no sabías que esta ciencia abarca muchos otros factores y componentes que no necesariamente tienen que ver con los montes y los valles? Desde siempre, el ser humano ha tenido que aprender a relacionarse con su entorno, a aprovechar lo que la naturaleza le ofrece, a convivir y a aprender de la flora y la fauna. Entonces, como podrás darte cuenta, hay un factor importante en todo esto, el ser humano. Debido a ello, la geografía se divide en dos, geografía física y geografía humana. La geografía física es la que se encarga precisamente del medio físico, es decir, esta parte que siempre asocias con esta ciencia, montañas, mares, climas, flora, fauna, etc. La geografía humana es la que revisa las modificaciones humanas al espacio geográfico, es decir, cómo el hombre se adecua a las condiciones climáticas y físicas del lugar en el que vive. Ahora que ya hemos revisado que la geografía tiene dos identidades, revisemos sus componentes. Primero, los componentes naturales son aquellos que, como su nombre lo dice, tienen que ver con la naturaleza, el medio ambiente y el entorno, y son los siguientes. Relieve, clima, suelo, fuentes hidrológicas, cubierta vegetal y especies animales. Segundo, los componentes sociales son todos aquellos que están vinculados con el ser humano, como la interacción en conjunto o de individuo con individuo, y son estos. Población, religión, etnia, política, gobierno, fronteras, espacio urbano, espacio rural, cultura y educación. Y tres, los componentes económicos son aquellos que tienen que ver con asuntos pecunarios, es decir, la forma en la que conseguimos dinero, y son los que a continuación te muestro. Minería, ganadería, industria, comercio, turismo, globalización, banca, empleo, desempleo, transportes y servicios. Todos estos componentes existen gracias a que hay un espacio geográfico del cual se pueden obtener o en el cual se pueden desarrollar. Por ejemplo, las personas que viven en las costas de Sinaloa, Sonora, Nayarit o Baja California, se encuentran en un entorno cuyos componentes naturales se relacionan con el agua, el mar y la playa. Los componentes económicos se basan en la pesca y el turismo. En cuanto a los componentes sociales, hay que considerar la cultura de varios grupos indígenas como los yaquis, mayos o seris. Entonces, los tres se conjugan para complementarse entre sí. ¿Te gustó esta información? No pierdas tiempo y suscríbete a nuestro canal de Colegios Andrés Quintana Roo para que no dejes ir la mejor información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.